hola a todos y bienvenidos a otro vídeo del canal estamos aquí una vez más en un hola a todos y bienvenidos a otro vídeo del canal estamos aquí una vez más en un revisado este no sería sólo un revisado sería el revisado el revisado más importante que hecho bueno el realizado más importante que he hecho hasta ahora y sería porque es de un mapa que me encanta mucho es de una casa que sería el casillo de caer para ver es que me encanta me fascina el que hizo esto es que justo justo me puse en creativo digo me puse en supervivencia de que me estaba cayendo y casi mola este sí es que este mapa la verdad se lo corrieron bastante porque es que está bastante guay este casillo es como que lo ves y te quedas loco y pues me encantó la verdad cuando lo cuando lo vi en planet minecraft este fue así como tengo que descargarlo tengo que descargarlo tengo que hacerle un review tengo que jugarlo tengo que verlo y de hecho ya lo estuve viendo es que es que la verdad mola bastante le faltan algunas cosas por ejemplo hubiera estado guay que le pusieran cosas dentro y tal para que no se viera así tan solo pero es que mola mucho que alguien se haya creado este casillo aquí eso no lo había visto aquí que hay muy inmenso entonces esto no era una montaña era una de estas islas flotantes y tal y pues la aprovecharon para hacer el castillo es que mola y mola bastante también hace falta más esto de la iluminación y tal pero pero que así así me gusta está bastante bastante grande tiene sus torres aquí no me deja bajar vale 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 tiene sus pasadizos este también tiene pasadizos secretos del casillo que hay para verla y no sé si no sé realmente si éste también los tiene y que habría nada vale 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 es que tengo que revisarlo más a fondo pero pero así superficialmente me encanta porque es como es que se lo curraron mucho por cierto para los que no sepan el castillo de Caer Parabel es este pues es el castillo prácticamente de los hermanos este que salen en las crónicas de Narnia este pues vale me acaban de interrumpir por cierto que es esto a ver como estaba explicando es de los hermanos peben sí este que salen en la saga de las películas de crónicas de Narnia pero pero sobre todo en las sagas de sus libros que las personas que me siguen de hace tiempo pues ya saben que que son mis favoritos de hecho justo cuando había cumplido justo el día que cumplí los cinco años fue el día que terminé de leerme el séptimo libro es que me encanta me encanta la historia me encanta todo no sé como que crecí con o sea crecí leyendo las crónicas de Narnia pues me gusta bastante y por eso me emociona tanto ser revisado a casi iba a caer parabel aunque aunque lo hicieron así muy muy vacío y tal o sea a mí no me lo habían puesto en las cosas sabes pero es que como que hacer una estructura tan grande y después currarte la para para estar poniendo pues no sé algo de así como un aje de decoración que justo no me vino la palabra este pues ya es bastante difícil pero es que mola mola bastante me gusta debería la principal que es justo aquí aquí que hay tampoco hay nada pasillos cuartos por aquí debería haber una escalera pero nada que pueda que me encanta como está hecho como decía me encanta como está hecho que justo me está interrumpiendo ahorita acabo de grabar dos vídeos de revisados y nadie me está interrumpiendo ahorita cuando estoy grabando este vídeo tan importante me está interrumpiendo estos pilares es que juegan muy bien con con el cuarzo y con esta arenisca arenisca suave y tal es que mola mola así que tal y como lo hicieron y pues deberían de poner un poquito más de iluminación que tampoco quiero arruinar esto así como me lo entregan lo tengo que hablar que es hipotéticamente de hablar lo sabes porque realmente me quedo con él y después yo lo cambio tal y como me gustaría aquí arriba que hay una torre es que esto que está de día este es que me encantan los cheaters pero 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 siempre en el día me molesta bastante eso ajá este pues es que la verdad mola y mola mucho porque miren construir todo esto y y además la persona que le puso esto de iluminación lo hizo de tal manera que justo se vieron en las columnas pues en estas columnas y tal cuando las de abajo le faltó un poco pero pero así pues queda muy bien la iluminación de noche que le falta bastante iluminación y también le faltan pues bastantes cosas dentro y tal pero pero si mola mucho este pues se los voy a dejar en la descripción el link al foro y el link de la descarga del mapa y por cierto estoy usando un pack de texturas diferentes que se llama surtex fanbier que también se los voy a dejar en la descripción este y pues bueno esto sería todo y espero que les haya gustado que me dejen en comentarios recomendaciones y tal de algún mapa que les gustaría que les que les gustaría que le hicieran un review y pues esto sería todo y ya lo dije dos veces este nos vemos en el siguiente revisado de casas hasta la próxima o gameplay hasta la próxima adiós